Le querían robar cuando fue al cementerio. Notó que le querían robar. Se va hasta su vehículo, toma el arma y vuelve a ingresar al cementerio. Y él mismo se tuvo que defender de los delincuentes. Llamó a la policía. Y aparentemente el llamado nunca se concretó. Según lo que me están contando extraoficialmente. ¿No llamó? Llamó a la policía y el llamado nunca se efectivizó. Ah. O sea, según dicen, el móvil policial nunca fue a donde este vecino estaba pidiendo auxilio. Un hombre, repito, de 80 años. Con un arma. Fíjate lo que puede pasar. Bueno, es lo que estábamos hablando anteriormente. Fíjate lo que puede pasar con un hombre de 80 años. Que va al cementerio. Y va con miedo, obviamente. Escuchame que te digo algo. Y va con miedo, es lo que hablábamos recién. Pero esto no es de ahora, chico. Por favor, hace años. Pero ¿qué vas a hacer? Es tan grande el cementerio. No podés poner un policía, no podés poner dos, ¿qué? Porque están en una punta y roban en la otra. Sí. Porque es así. Ya han puesto cuidadores, ya se han levantado... Está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que si cuando esto empezó se hubiese cortado de una... No estaríamos hablando de esto. Y bueno, pero hace unos cuantos años atrás. Ah, no importa. Pero si lo hubieran cortado de entrada, no seguiríamos con esto. Ahora y bueno, tendrán que poner... El tema es que pasaba si ayer... ¿Cómo puede ser que uno no pueda ir a visitar a tu ser querido? ¿A llevarle una flor o nada? A sentarte ahí al lado de él. Bueno, pero fíjate lo que contó Daniel Boy los otros días cuando dijo que hasta la gente las atacan a piedrazos desde arriba de la bóveda. Por favor. Pero además lo grave de todo esto es que yo vuelvo a insistir con lo mismo. Cuando la gente siente ese grado de indiferencia, que se siente indefensa y que lamentablemente... Sí. ...salga con un arma a la calle. Ah, es tremendo eso, ¿eh? Que pasa todo. Es tremendo. Ah, entonces, en el cementerio pasa todo. ¿Cuál es el mensaje, digo, que la gente tiene con respecto a esto? ¿No? Nada bueno. Exacto. Absolutamente. Porque, ¿por qué ese hombre concurrió con un arma dentro de su vehículo? ¿No tiene miedo? Porque sabe que pasan cosas. Al cementerio no puedo decir. Al cementerio no puedo decir. Pero no de ahora, de hace años. Y eso es lo triste. Que no se revirtió nunca. No sabés a qué hora ir. Porque si es tarde, porque es tarde, es temprano, porque es temprano. En cualquier horario es peligroso. ¿Me entendés? Bueno, por eso te digo, no sabés en qué horario ir. Entonces, ¿qué haces? Te tiran piedras arriba de la bóveda. Cuando no, te intentan robar. O sea, ¿cuándo, en qué horario vas a ir? ¿Con qué vas a ir con el... Con un policial lado. Con custodia para ir a ver a tu familiar. No. Es cierto, se deja de ir al cementerio. Se deja de ir porque, por la inseguridad. Y ahora no sé si tanto, pero en un momento no se podía hacer nada. Pero nada, no se podía ingresar. Aparte, tampoco... Se vendía, escuchá, se vendía drogas, se consumía drogas, se tenía sexo, se hacían gualichos o no sé qué cosa. Cualquier horario. Era un lugar donde... Se robaban el cobre, el bronce. No, no, no. Donde en su momento guardaban las cosas robadas. Claro. ¿Cuántos allanamientos hizo la policía? Claro. Tenés razón. Porque vos en el lugar menos pensado que vas a ir a buscar va a ser un cementerio. Lógico. Chicos, me aguardan... En línea está el señor que ayer vivió esta situación. ¿Es para escucharlo? Es para escucharlo atentamente. Él nos ha pedido, por supuesto, si podemos mantener su identidad en reserva, porque obviamente está muy asustado. Ya creo que es lógico, con todo lo que venimos contando en la mañana de hoy, digo, si alguien va a un cementerio y tiene que ir armado para poder ingresar, por temor a que te roben, ya es, este, digo, una situación compleja. Y por eso vamos a saber respetar eso. Conocemos el nombre, lo tenemos aquí, pero vamos a saber respetar lo que él nos está solicitando. ¿Qué tal, señor? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, Gadeana. Gracias por habernos atendido, ¿eh? Bueno, muy bien, dice ahora, pero ayer la pasé un momento jodido. ¿A qué hora fue esto? Yo a las 5 voy al cementerio, cuando voy a entrar a la entrada principal, que subo esos calones que están ahí, veo que, viste, que está esa arcada vieja, más adelante está esa arcada vieja. Sí. Que hay como una subidita ahí. Había como 10, 12, que eso cuantos pendejos. Había mujeres también, varones y chicos. A los hondazos, todo ahí arriba, todo una joda era. Entonces, siempre ando con un arma, viste, en el portafolio. Me volví y agarré la pistola y me la puse en el bolsillo de la campera, viste. Tengo un campero grande y me la puse en el bolsillo. Y porque yo calculaba que alguna cosa me iban a hacer, ¿cierto? Bueno, cuando pasé, se desparramaron todo. Agarraron para todo el lado. Cuando llego al sepulcro de mi viejo, entonces llamo a la policía. Van, no, de los nervios, no sé, de ese momento se me nebuló la vista. No, 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 no encontraba el número de la policía, que lo tengo cargado en el teléfono. Entonces llamé, me salí a los bomberos. Llamé a los bomberos, le digo, señorita, mire, me pasa esto. Sí, cómo no, dice, ¿por qué no avisa la policía que acá en el cementerio están haciendo un destrozo, andan pibes tirando con la onda para todo el lado? Y yo calculo que van a asaltar, le digo así, joda, pero le digo, yo calculo que yo no me voy a escapar tampoco que me asalte. Bueno, cuando dejo las flores, todo, hago una recorridita para ir por el cementerio, cuando voy a salir, estaban de vuelta en la arcada grande esa cuando yo había entrado. Ah, cuando yo estaba depositando las flores, andaban por arriba de las bóvedas, de los sepulcros, pero parecían ratones, como andaban a los saltos, por arriba los techos, a los ondazos. Era una batalla campal, para mí se tira entre ellos, yo calculo que se tira entre ellos mismos, porque de la moda, de la forma que actuaban, ¿no es cierto? Bueno, cuando, así que voy a pasar de vuelta a la arcada, y ahí me la vení. Entonces me metí la, yo venía con las dos manos en el bolsillo, con la pistola en la mano, por las dudas, ¿viste? Y me dice uno de ellos, dice, dame el teléfono y la plata. Pero a lo mejor andaba con cinco mil pesos en el bolsillo, y yo digo, bueno, chao, y el teléfono. Ah, sí, no querido, no hay problema, tomá, tomá. Y saqué la pistola, así como apuntando, se desparramaron, no quedó uno, no quedó, se fueron todos, salieron todos por todos lados, salieron. ¿Cuántos eran en total que se acercaron al lado suyo? Sí, había 10 o 12, lo menos, entre mujeres y chicos. Pero te digo que todos bien vestidos, no son, no son, no son de ninguna villa, me parece, son todos muy, muy, muy bien vestiditos los chicos. ¿Para usted eran chicos de más o menos qué edad? Y 13, 14 años, cuando mucho, ¿eh? Qué va. Y todos con onda, ¿eh? Y tirábamos, y yo cuando estaba en el sepulcro de mi padre, sentía los vidrios por ahí, los tiraban para todos lados. Para mí hacían guerra entre ellos, no sé, yo calculo, no sé, se tiran entre ellos, no sé. Pero yo nunca vi que andan por arriba los techos así de las bóvedas, como saltaba, parecían artistas como saltaban por arriba. ¿Y el personal del cementerio estaba ahí? No, no había nadie, estaba cerrada la secretaría. Justo cuando yo salgo 6 menos cuarto, que llegó la camioneta, me quedé un rato esperando, y en eso vinieron, acá a las 6 creo que cierran el cementerio. Sí. Vino un gordito que me conoce, que dice, ¿qué te pasó, Rolando? Que está acá, hace un rato que te veo que está acá. Digo, estoy esperando a la policía, la llamé a las 5 y 5, le digo, mirá, van a ser las 6, 6 menos 5, y no apareció un patrullero, no apareció nadie. Bueno, ya estaba bastante caliente y llamó a la comisaría entonces. Ahí había encontrado el número ya. Llamó a la comisaría, después de un rato largo de llamar, me atendió una señorita, la señora, teléfono. Que es lo que decía, digo, mire, me pasó esto y estoy en el cementerio. Es una vergüenza, digo, que si me hubieran asaltado, me hubieran, me podría haber matado y enterrado y la policía no apareció en el cementerio. Pero, ¿de qué cementerio me está hablando usted, señorita? ¿El cementerio de Varadero? ¿De qué cementerio va a ser? Se ve que la persona no es de Varadero, no sé, o no conoce Varadero, porque, ¿cómo me va a preguntar de qué cementerio me está hablando? ¿Usted llamó al número fijo o al 101? No, yo llamé al fijo. Yo en ese momento te digo, yo lo tengo cargado, pero no sé, de los nervios, yo no encontraba, lo encontraba los números. Y además yo miraba para todos lados, que no me vayan a ver que estaba hablando por teléfono, ¿cierto? Claro. Porque si no se iban a dar cuenta que yo lo estaba batiendo. Y en el lapso que usted estaba arriba de la camioneta, ¿tampoco vio un móvil policial pasar por el lugar? No, 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 me cansé. Por eso, cuando salí de ahí, ahí fue que ya venía por calle Rodríguez, ahí fui donde llamó, no, por la clínica sindical, cuando venía para el centro, por ahí llamé por teléfono al fijo, al 115 que termina, creo. Sí, sí. Bueno, pero no me dijeron nada de que habían hablado, nada, 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 no tuve ni una respuesta. Te digo que se podían haber hecho una fiesta conmigo. Correcto, totalmente. Ahora, ¿cómo puede ser, digo, que si usted llamó, no hayan enviado un móvil policial? No sé, no sé. Yo ahora voy a ir a los bomberos a preguntarle a la señorita, o quien estaba ayer, si ella hizo el llamado. Porque yo creo que sí, una cosa así, los bomberos están para eso, ¿cierto? Creo que no van a, ¿cómo no van a avisar? Además me dice, denme su apellido y su teléfono, porque si ellos me preguntan para que lo llamen a usted. Así que, no sé, yo voy a ir a los bomberos a preguntar ahora a ver si ellos llamaron sí o no. Yo calculo que han llamado porque era una emergencia, ¿cierto? No era una... Claro. No era una joda. ¿Le puedo preguntar por qué han armado? No, yo jamás tiré un tiro, no sé si lo hubiera tirado tampoco. Pero le pregunto, ¿tiene miedo? No, miedo no, pero qué sé yo. Sí, no, tengo miedo a que me asalte, sí, uno no está libre en cualquier momento, cuando llega a tu casa, qué sé yo, en cualquier lado, uno no está libre de eso, que lo asalten. Hoy en día, ¿viste lo que está pasando? Pero... No soy capaz de matar a un pajarito, ¿viste? Pero en ese momento, a mí se me negró la vista, yo no pensaba nada, ¿no sé? Porque me la vi muy mal, ¿cierto? Ahora vos calculás si vos una mujer sola al cementerio, yo creo que al cementerio ya no va más nadie. Qué triste. Y ahora que yo fui al cementerio, estaría yo solo porque eran las cinco y pico de la tarde, y ayer con el frío, ¿qué hacía? Y fíjese que ni siquiera, ni hasta el personal casi estaba en el lugar, ¿no? No, no. Y después, mire, cuando salí, que vine por Santa María de Oro, ahí antes de llegar a la René Simón en Santa María de Oro, había un móvil policial y había dos agentes arriba, los dos con el teléfono estarían chateando, no sé qué estarían haciendo ahí, como yo... Sí, sí. Como para esperarlo. Así que, para mí la policía, no sé, no está trabajando, yo no digo que está trabajando mal, pero conmigo, a mí no me respondió, por lo menos. Me podían haber matado, si querían. Qué barba, ¿no? Yo hace como cinco o seis meses fui al cementerio un día y había dos agentes, que conversé con ellos, y yo le digo, qué vergüenza que tenga que estar acá en el cementerio, en vez de estar cuidando en la calle tantos robos que hay, había dos agentes ese día. Cambiaban la guardia y se iba uno y quedaba uno, pero después lo sacaron, no están mal en el cementerio. Qué bárbaro. Bueno. Yo le agradezco mucho la gentileza que tuvo de haberse puesto en contacto con nosotros. Bueno, bueno, Macano. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, que tenga buenos días. Este señor que acaba de hablar tiene 80 años, 80 años, contó en primera persona lo que yo les adelanté a ustedes hace un rato, le ocurrió ayer con el cementerio. Fíjese lo que cuenta, ¿no? Lo que narra. Un grupo de 10 o 12 chicos que no superaban los 14 años para robarle. Para robarle. Y la otra pregunta es, ¿cómo puede ser que le pidan tantos datos que haya llamado a los bomberos, porque no se acordaba el número ni el grado de desexperación, que haya llamado él y no haya ido un móvil policial? Porque yo te puedo entender si la llamada se generó en el 9-11, que es un call center que está ubicado en Campana y demás, que hasta que se hace el traslado acá, tarda. Yo llamé al 9-11 cuando nos pasó a nosotros lo de la radio, tardó 7 minutos el móvil en venir, de todos modos. Digo, también era la madrugada, por ahí menos cantidad de llamados y demás. Pero llamó el 480-115. Urgente que busquen en las llamadas telefónicas el registro de este hombre y que mínimamente quien estaba a cargo de operar, allí la guardia de la comisaría, que lo sancionen, porque digo, el señor no estaba contando ni llamando por cualquier otra cosa. Estaba diciendo que le querían robar. Exactamente. Porque si después también, y esto, ustedes saben que cuando yo tengo que criticar a la policía lo hago y cuando tengo que celebrar las cosas que están bien, también. A mí no me, digamos, me cambia absolutamente nada. Una crítica como una felicitación. Pero digo, si todos los días estamos diciendo y estamos pidiendo la colaboración de la gente en el aporte para los hechos, para los datos, etc., etc., lo primero que deben monitorear es cuando la gente llama a la comisaría para hacer una denuncia, para informar una situación de estas características. ¿Cómo no van a mandar un móvil policial sabiendo que lo que el señor estaba diciendo era que le habían querido robar en el cementerio? ¿Vos qué sabés si la persona no está? Ya el robo no se cometió, etc., etc. Esto es lo que deben mejorar. Esto es en lo que deben trabajar y fortalecer. Porque si no, después va a ser muy difícil que la gente se involucre y que se involucre en serio. 9.56 minutos. Ya venimos. 105.7 y vos, en tu radio, hacemos contacto directo. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio, las 24 horas, solo lo que te gusta.